Bueno, este es un video que luego hago para enseñárselo a mi hermano. Lo que pasa es que hay como una moda de desprestigiar a las personas solo porque son más blancas o porque tienen un apellido. O hay gente que se dedica, no sé, a hablar mal de países y culpar de ellos la situación económica de México. Y son el tipo de personas que se enojan cuando les dicen, oye, es que Japón salió adelante después de la Segunda Guerra Mundial y ellos no tenían tales industrias que en México hay. Entonces, que no tenían que... Bueno, por ahí tengo ese post. Y ese post a veces me ha traído problemas de acoso porque... Bueno, en vez de que un mexicano se enoje me escriben desde supuestamente Siria para decirme que por qué publico esas cosas. El internet está, no sé si de neuróticos o lleno de gente sin qué hacer o gente que son las dos cosas. Entonces, a veces hay gente que tiene apellido español y se agarracharle a los españoles. Entonces, yo le digo a un amigo, tú tienes un apellido judeo español. Hay apellido gallego, hay apellido vasco, hay apellido andaluz. El apellido te dice de que haría bien en tus abuelos. Por ejemplo, también hay gente que dice, ah, es que soy judío y no como esto y no como... O sea, como burlándose de que los judíos no comen carne de puerco. Y eso me preguntó mi hermano. Entonces, hay gente que no sabe que en su árbol genealógico tiene nombre de español. Por ejemplo, Jaime Sabines creo que era alumno de Javier Villaurrutia y hablaba mal de los españoles. Y Villaurrutia, voy a investigar, pero creo que Villaurrutia me parece que es vasco. Voy a investigar, podría equivocarme. Pero se oye como vasco. ¿De qué sirve el apellido? Bueno, por ejemplo, aquí debemos una historia que no debemos de olvidar. De los españoles que llegaron a México. Por ejemplo, hay un muchacho que ahorita es figura pública, que si quiere en sala política, tiene apellido vasco. Y entonces, le dicen de ultraderecha, pero ¿por qué es de ultraderecha? Si posiblemente tiene un familiar que se escapó de la era de Franco. Este, como por ejemplo, los papás de Andrés García, eran exiliados españoles. Y lo que pocos saben es que los papás estuvieron en un campo de concentración. Cuando perdió la guerra, Franco mandó a algunos un campo de concentración y la única salida fue revenir a México. Mi bisabuelo era García Urdarbay, José García Urdarbay. Y este José García Urdarbay, este, pues, vino con todos sus hermanos de plano. Coahuila está llena de personas o bienes, tiene, bueno, tengo una amiga, unos abuelos, los dos españoles. Los otros dos abuelos, este, son árabes. Y de las dos culturas aprendió, ambas familias le enseñaron cosas allá en Torreón. Entonces, en Torreón hay mucha gente que es familia árabe. Este, hay gente aquí en Coahuila que, ahorita hay mucho extranjero, sí. Pero hay gente que se quedó a vivir hace muchos años. Hay Funk, hay Wong, hay Nakasima. Hay gente que tiene ascendencia francesa y por eso son güeritos de ojos azules. En Arteaga hay mucho güerito. Dicen que allí llegaron muchos franceses a quedarse. Entonces, es muy, ¿cómo se dice? Mucha gente no sabe su origen, de su apellido. Este, por ejemplo, estos apellidos que junté son para enseñárselos a mi hermano. Porque son españoles, pero también son judeo-españoles. Posiblemente sefarditas. Entonces, este, hay gente que se pone a decir, es que esto y el otro leo. Es que no conoces tu historia familiar. A lo mejor tienes un pariente que estuvo escapando de la opresión. Este, y no conoces esa historia. O vamos a decir que estás en Estados Unidos y bien es que sus abuelos, tus papás, vinieron escapando de un sistema comunista y ahora es lo que tú quieres meter. Porque te dijeron que es que el artista famoso dice que los ricos deben de pagar más impuestos. Ok. No sé cómo sea Estados Unidos. Pero aquí seas quien seas, entre más ganas, más pagas impuestos. Y hay personas que a veces dicen, oye, Isorio, ese tiempo extra, ¿y por qué me rebajó esto? Y luego, ¿es el impuesto? Está bien como si dices el impuesto. Por eso han estado este año también, estas secciones muy estrictas con eso. Y no te ocupan si no traes tu RFC. Que es una especie de codiguito que te dan en Hacienda, hecho con tus apellidos, con tu fecha de nacimiento. Y una homo como clave, porque hay gente que se puede llamar igual que tú. Y apellidarse, ¿cómo se dice? Y haber nacido en el mismo día. O que al formarse su nombre, su RFC sea igual que el tuyo. Entonces, al formarse, pues sí, se repite. Entonces, para que no haya eso de, me repetí mi RFC con alguien, te dan una clave especial. Con eso hay que estar pagando. Tenía compañeros, cuando trabajaron en un restaurante que estaba en el área de ensaladas, sí, que no se quieren quedar a cocinar una hora de extra. Oye, te quédate. Un tiempo en lo que llega fulanito a su turno, una hora, ¿sabes que una hora no me conviene? Porque, pues, me rebajas eso. ¿Cuánto voy a sacar de ese tiempo? Si me quitas 20, 30 pesos. Este, no, no me conviene quedarme una hora. Porque como, y nadie en ahí entraba y te mandaban. Si estabas ocupado, te mandaban. Ve a Hacienda, aquí. Te impriman tu, ¿cómo se dice? Tu RFC. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, pues, sí, o sea, hay gente que no conoce la historia de su familia. También te puede servir saber de dónde vienen tus abuelos por posibles enfermedades, este, como diabetes, como cáncer, cosas que se puedan heredar. Bueno, eso es solo un poquito de lo que se va a tratar este canal. Que checas historia y, pues, también voy a poner cosas históricas de Saltillo. Y en Saltillo hay mucho apellido, muchos de estos apellidos son de aquí. Lo más listo que puedes hacer con una persona que quiere discutir en internet es no discutir con ella. Si ves que una persona comete un error y está poniendo cosas que nada que ver, o, este, racistas, y sobre todo racistas, este, lo mejor es no discutir con ella, dar la media vuelta. Ahora sí, la persona tiene una constante de racismo que ya había mencionado. De que todo es culpa del vecino, del otro país, de mi esposa, de mi exnovia, de mi mamá. Siempre es culpa de alguien menos mía. Incluso del clima. Lo mejor es, ¿sabes qué? Darle la vuelta a esa persona y no discutas. Les envío un saludo. Gracias a los nuevos suscriptores. Subscriptores. Bye.